Música Disfrutar un habano es inúnimo de elegancia y exclusividad, del lujo medido en tiempo y humo. El habano es placer, es sabor, es excelencia, es Cuba, la tierra del mejor tabaco del mundo. Hace dos décadas, un producto único del de 1492 puso en marcha su primer festival. Este testimonio es un homenaje al festival del habano y cuantos lo amamos. Alrededor de esta fecha, los amantes del habano encontramos un pretexto para reunirnos. Música Un puro da inspiración. Este es el blog, Cuba! Música El festival del habano surge para mostrar a todo el mundo la esencia del habano, desde su propio origen, en su cuna, organizando un gran evento en el cual se pudieran reunir los amantes del habano, distribuidores, detallistas, medios de comunicación y aficionados al puro de todo el mundo. Y no hay otro momento durante el año, en el que nosotros como distribuidores, o en realidad creo que nadie, si es un consumidor o un cliente o un jornalista, tiene una oportunidad tan increíble de visitar muchas partes de la industria, que están involucrados en la creación de un cigarro. Música El primer festival del habano, realmente con este nombre, fue el de Tropicana en el 97. Y fue la primera vez que el presidente, Fidel Castro, estuvo presente. Música Recuerdo mi primer festival en 1997, es la única vez que fui a Cuba con mi padre. Fue un privilegio maravilloso visitar el festival con él, y fue una hermosa noche, y el presidente Castro habló, y la acción tomó lugar. Fue verdaderamente enorme verlo en el estrado, hablar como habló, y yo creo que dio el golpe maestro al festival. Música Anteriormente, de este festival, se habían hecho dos más, digamos, no lo llamamos festival porque no lo era, en el 96 se hizo uno con el cóctel de bienvenida en el Capitolio, se hizo una cena con espectáculo en la plaza La Catedral. Y fue un gran éxito, porque se reunieron mil personas en la plaza La Catedral. Me acuerdo especialmente del año 2004, cuando la cena de gala del Festival del Habano fue en el Laguito, además la hicimos en el exterior. Lo cual, bueno, pues nos conllevó cierta tensión, porque, bueno, siempre dependes también de las condiciones climatológicas, ¿no? Incluso cayeron cuatro gotas. Pero al final, el resultado fue extraordinario. Música Yo me atrevería a decirte que cada edición del festival comienza a prepararse justamente, concluida la cena de gala de cada uno de ellos. Aquí se insertan muchos equipos de trabajo. Hablamos no solo de equipos artísticos, como pudiéramos decir, personas del mundo del cine y radio de la televisión, equipos de seguridad, catering, infraestructura, transporte. O sea, que es un manuevento. Me atrevería a asegurarte que intervienen casi 5.000 personas. Música Para el Palacio de las Convenciones es el evento de mayor importancia. A partir de los recursos que se maneja, la cantidad de personas que están involucradas para garantizar que este evento salga como tiene que salir, con la calidad requerida. Pasan de 3.000 trabajadores los que entran a jugar. Lógicamente para nosotros eso fue una gran escuela. Fue una gran escuela. Porque tuvimos que entrenar personal para esa actividad. Incluso contratamos una asesoría extranjera en lo que es chef de cocina. La gastronomía en el festival de Habanos. Yo pienso que para mí es un plato fuerte. Porque Habanos es arte. Me encanta esa coordinación de sabores de vino, comida y tabaco. Estamos dando servicio de comida a un redondo de 5.000 comerciales. En toda la semana. Hay que hacer una organización de 150%. Que todo sale como un ballet. Es el momento más bonito del año para mí. Música Para mí el festival de Habanos es uno de los eventos más importantes que tenemos nosotros aquí en el país. Música El beguero se siente muy contento porque lo visitan. Tienen la posibilidad de intercambiar con esas personalidades. Y además se ven como reconocidos su trabajo, la actividad que ellos hacen. Siempre se hace una selección de productores que se ganan esa visita. Creo que es muy importante para todos los que trabajamos en el centro de Tabacalero. Y da prestigio. Excelente. Placer. 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 My passion. Skill and expertise. Non-associatura. Placer. Madre. Como theories. Para nosotros los torcedores el Festival de Habanos representa el trabajo más importante de todo 1 año. porque ahí es donde va el prestigio de los torcedores cubanos. Dentro del marco del festival y para los distintos eventos, se nos asignan a nosotros una cifra de habanos que nosotros tenemos que confeccionar. Aquí en la empresa se hace la selección de los trabajadores que tienen mejor calidad y se les da la tarea para que esos trabajadores confeccionen el habano que ese año se va a llevar al festival. En cada uno de estos festivales se hacen lanzamientos de nuevos productos, se hacen ediciones limitadas y es un evento importantísimo de promoción y publicidad del habano. Son productos que en el momento en que se lanzan en el festival, automáticamente ya tienen un reconocimiento internacional. En el festival siempre se hacen lanzamientos nuevos y aunque cada quien tenemos nuestros puros preferidos, siempre queremos algo más, siempre estamos esperando que vengan cosas nuevas, diferentes tipos de fortaleza, de tecepo, de marcas distintas. Entonces el festival es lo que nos ofrece y todo el mundo está esperando a ver qué novedades va a haber. Hubo un vehículo exclusivo, no se podía hacer más nunca, que cada tabaco tenía un número. Un tabaco que era grande y que llevaba complejidad, se vendieron los 4.000 tabacos. Enseñé junto con Roberto Acosta, que era el control de calidad de habano, entre los dos enseñamos durante dos meses a hacer el vehículo, el segundo vehículo, que ya eran tres victorias. El lanzamiento de la línea Veique dentro de la marca emblemática de Coiva es el lanzamiento más especial que hemos realizado en cada uno de los festivales. Del Coiva Veique en Cuba recuerdo que nos impactó a todos el formato que tenía, que era de dos vitolas emblemáticas de la marca, el largo del lancero y el cepo del siglo VI, que habían sido unas vitolas muy importantes de la marca para los fumadores. La presentación, la caja donde venían, era impactante, preciosa. Evidentemente todo el mundo quería fumar un Coiva Veique. Cuando yo regresé a España me decían, ¿qué cigarro te gustaría fumar? Y yo evidentemente decía un Coiva Veique. Y destacaría, pues como ejemplos de productos especiales o de lanzamientos en estas marcas, el 50 aniversario de Coiva, precisamente con estos exclusivos sumidores que hemos disfrutado, y en Montecristo, el 80 aniversario de Montecristo, o la reciente introducción de la línea 1935. En general creo que el Habano, con todas sus marcas y productos, le debe mucho al festival. Y además es una herramienta clara de divulgación, de formación, también de fidelización, que utilizan nuestros distribuidores con los principales clientes. La feira comercial tiene su importancia. Participan firmas extranjeras que te presentan sus productos, que están en función de ellos. Es una feria importante porque los delegados que vienen al festival, también ven todo, ven los distintos humidores, todo lo que se hace en función de eso, pinturas. Para mí no es solo el compromiso de nuestro grupo, estamos comprometiendo al país, porque es el prestigio de Cuba. Si tomamos en cuenta que un evento es una herramienta de comunicación, estoy convencido de que no hay en el mundo un proyecto más completo que el Festival de La Habana. En este festival se dan cita alrededor del tabaco muchas disciplinas, como por ejemplo la música, la danza, la literatura, el cine, la gastronomía. El Festival de La Habana no solo es una herramienta de marketing para Habanos S.A., sino que además es una de las mejores campañas de imagen para la marca Cuba. Yo creo que Habano es el evento artístico, estético, cultural más importante que se hace en Cuba. Y ese es el aspecto para mí más importante en cuanto a nuestra cultura. La elegancia, la educación con que transcurre Habano. Es la cultura que yo conocí de mi país. Y eso a nosotros nos da mucho orgullo, porque estamos dando algo, una visión muy seria de quienes somos. Indiscutiblemente, el Festival de La Habana es el topo. Orgullo. Amor. Amor. Música. Habanos. Cubanos. El Festival para mí es el evento más internacional que existe en el mundo del tabaco. Ya, es gibt kein anderes Ereignis in der Zigarrenwelt, wo so viele bedeutende Leute aus der Zigarrenbranche zusammenkommen, um aktuelle Themen zu besprechen. Und da hat man Gelegenheit, sich auszutauschen mit Vertreten aus anderen Ländern, damit man einen ganzen, einen Gesamtüberblick über das ganze Zigarrengeschäft weltweit bekommen kann. Durante unos días, el Festival de La Habana se convierte en el epicentro de nuestro mundo. Lugar de encuentro para todos los que trabajamos en el mundo de La Habana. Year after year, our customers continue to come back again and again because the festival is something that they feel it's important to attend. We have the opportunity to attend seminars where experts, world experts, are talking to us about a subject that we would have no other way of learning about these things. Marjani, Zigarren, Iharbaena – Insocífico, Iharbaena – Insocífico, Iharbaena. Insocífico, Iharbaena. Insocífico. Imhaenea. Iharbaena. Imhaenea. Iharbaena. Uparate. Iharbaena. El Kodama, desde los 60 años. El tratamiento es cada año sobre la calidad del cigarro y sobre la nueva calidad del cigarro. Van de todos los países del mundo y ya se ha hecho una como cofradía de amistad ahí. Entonces, todo el mundo sabemos que una vez al año nos encontramos en Cuba para el festival y pasamos una semana extraordinaria. Para mí el festival de la mano primero es una actividad cultural de alto nivel, muy compleja, en el caso mío de la música porque en él intervienen no solamente artistas nacionales sino también internacionales con una increíble variedad de ritmos y de estilos que hay que abordar en el festival. Es como una experiencia, es un aprendizaje porque no solamente llegar y disfrutar de un habano. Realmente también hay una comunicación con personas también que vienen de otros lugares y entonces pues toman, aprenden de este tipo de cultura y hay muchos grandes que se han hecho aficionados también al tabaco y vienen generalmente todos los años al festival de la mano. y para nosotros los artistas bueno pues hacer un concierto en ese marco pues representa algo súper importante. Porque aquí han venido artistas al festival Habano que no es fácil verlo en ninguna parte para mí el momento de Tom Jones fue un momento porque yo admiraba ese hombre de los años 60 y verme ahí de tú con tú a mí me dijo yo quiero que usted me haga una grafía y yo puse los bailarines pero lo puse lejos y cuando vio a él me dijo no, 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 pero acércame esto. El número de asistentes va incrementándose año tras año así como el número de países de los que provienen las personas que asisten al festival lo que demuestra su vigencia y además la repercusión en los medios es cada vez es cada vez más amplia lo que nos habla pues del interés informativo que el festival tiene. There are many areas that one can cover as a journalist whether it be the written word or whether it be digital formats or or television. One of the most interesting things to me is some of the competitions that go on. The Habano-Samié competition is also pretty good because several people from around the world compete just to get to Havana for the finals and to be a judge and serve on that panel is exceptionally interesting and I learn something new every year. Ganar el campeonato de Habano-Sommelier para mí ha sido llegar a la excelencia. Mi título de Habano-Sommelier es para mí como un estandarte. La gente me relaciona con el mundo de los habanos. Me vinculan directamente con los habanos y es algo que me ha ayudado mucho profesionalmente. Manuela Ravalero As a distributor there is no higher award or honor that can be given than to be given an hombre del año award. In the world of premium cigars I don't think any other award exists that has such a prestigious reputation. The Bay Touch When they were given the trophy of Hombria Habano it was a very exciting moment. It was a huge tribute for the life of anyone who had lived for the tobacco. Which I won my seat to be Hombria Habano and the du Nicholas was immediately to the artists who came down la licitación, me arriesgué, llevé el premio hecho, lo demás lo llevaron en boceto y aceptaron el premio. El festival también ha hecho que el premio sea grande por las personalidades que han adquirido, que le han obsequiado con el premio. Dios nos bendijo a nosotros con el tabaco. El Festival de La Habana tiene la oportunidad de mostrar al mundo qué es lo que hacemos los artistas y qué es lo que hace el mundo tabacalero. El Festival de La Habana es el que le dio el golpe final como reconocimiento en el mundo, de que el tabaco habano es verdad que es el mejor del mundo. Disfruten. Exhibición. Necesario. Experiencia. Cultura. Party. El distribuidor de la Habana tiene un as en la manga. El as en la manga es que la Habana son únicos. El Festival de La Habana ha marcado en Cuba una pauta a la hora de hacer eventos. Hemos logrado hacer una combinación de diseño, de comunicación, de arte, de cultura en un solo evento. Habana ha sido una prueba para todos. Este es un proyecto muy exigente, puesto que en tan solo cinco días concentra una gran cantidad de actividades en la que entran en juego muchas disciplinas alrededor del tabaco. Es que tradicionalmente los festivales son especializados. Festival de jazz, festival de rock, festival de bolero, el del danzón. Pero este es un festival que lo lleva todo. Lleva todos los condimentos de la cocina cubana. No solamente ha evolucionado, sino que se ha profesionalizado muchísimo. Yo creo que el festival se ha convertido en un evento al que hay que estar. No se puede estar en el mundo del tabaco y no ir al festival de la Habana. Del año del Habano Sommelier en el que gané en Cuba, recuerdo con muchísimo cariño, y además fue un momento que no había visto nunca y que me impactó, la subasta de los sumidores. Yo diría que el hombre que hizo que se empezara con las subastas fue el director en la época del Hospital de Niños de La Habana. Tenía en aquel momento las bombas de agua para subir el agua a los pisos que se le habían estropeado y no podía arreglarlas. Y vino a ver al presidente de Habanos del momento. Hubo una cena en el Hotel Meliaco. No era festival, era una cena de Habano, de Cuba Tabaco todavía. Y el presidente de Habanos tuvo la idea y me dijo, oye, podríamos hacer firmar un par de cajas. Entonces se le ocurrió que firmara un par de cajones el presidente Fidel. Entonces yo creo que habíamos unas 200 personas y se dijo ahí que van a subastar unos sumidores firmados por el comandante. Que esto no se había dado nunca, era una cosa nueva. Entonces yo platicando con una gente que estábamos en la mesa, me dijo, oye, si te interesa realmente un humidor, yo creo que ahora es el momento, porque no sabemos si habrá más humidores. Entonces efectivamente cuando empezó la subasta que fue hecha por José María Cáceres, que fue el primer subastador que hubo, yo tuve también la suerte de adquirir el primer humidor que se subastó. Que es un humidor de partagás de 1995 que también lo tengo con 25 puros y que es una maravilla. Y la subastamos y verdaderamente se sacó los medios para que pudiera hacer lavos bombas de agua nuevas y alguna otra cosa más. I believe that the first auction was in 1997 in Cuba. The next year was 1998. My father hosted that auction in Cuba. And then in 1999 was the first official Habanos Festival. And that was the year that Simon was invited by Linares, who was the president of Habanos at the time, to do the auction. And Simon always says he's not quite sure why he was invited. He's not an auctioneer. He said that he had at best auctioned a few jams of jar at a local fair. And there he was being asked to conduct this incredibly important auction. And Simon, as we all know, has gone on to conduct nearly every auction since. There was something that happened a lot with me, and in the beginning of the year, of course, in 1999, there was an auctioneer on Hemedor Kuhiba. He reached the auctioneer to $250,000. It was a support for the children's research. When I took the auctioneer, I took the auctioneer, I took the auctioneer, there was an auctioneer in the newspaper, the auctioneer he sent a admits of money And their approval was to pay a bill. The caseud is that Kuhiba said that I've put the auctioneer on Hemedor Kuhiba was the district of the U.S. To validate it, the investors were taken away from that門in. They went to Latinos' sleeping sağ had done this while they approached Kuhiba. El presidente de Fidel Castro se convirtió en el hospital, y dijo que el hemidormon es el que se le dio a la familia. El que se le dio a la familia, se le dio a la familia, y le dio a la familia. El que se le dio a la familia, se le dio a la familia, y se le dio a la familia. En mi opinión, me pareció conmigo y me dijo que era un amigo de todos los chicos del Kuba. Me dejó una vez más tarde y me dejó 250 dólares por el Kuba. Y me dejó el otro lugar para los miembros de América para volver al Kuba. Finalmente, después de un año se regresó al Kuba. Y me dejó una llave de la Habanut para mí. Me agradezco por lo que sucedió. Y yo estaba en un festival donde estaba el comandante Fidel Castro como senador y como invitado especial de él, estaba el maestro García Márquez. Entonces después de la cena, cuando viene la subasta de los humidores, yo tuve la suerte de ganarme un humidor, que es una réplica del fuerte que está en La Habana Vieja. Y cuando me levanté para recibirlo junto con el comandante, le pregunté yo al comandante si no le importaba que yo le pidiera a García Márquez que me firme también el humidor. Entonces me dice él, bueno, vamos chico, vamos con García Márquez. Entonces ya le pregunté a García Márquez si me había favor de firmarme el humidor que ya el comandante me firmó. Me dice, claro que sí, tráemelo para acá. Y dice Fidel, no, no, Gabo, está muy grande, vamos para allá. Entonces caminamos hacia la mesa donde estaba el humidor y pide el comandante una pluma y se la pasa a Gabo. Y el momento que firma Gabo el humidor, Fidel se voltea y me dice, oye chico, esto ya vale más, esto tiene dos firmas. Y entonces yo me volteé y le digo, claro, comandante, siempre dos firmas valen más que una. Mi esposa por muchos años y yo han estado haciendo cosas para apoyar a los niños con necesidades de salud en Cuba. Y para un americano para hacer eso es un poco extraño. At least early years, in the early years, more than 25 years ago, when we started participating in sponsoring some things here at the Children's Hospital. So to now participate in that, not by raising my flag and saying, yes, I think I want to buy one, but from being the auctioneer to standing on that stage at the end of the evening and trying to encourage these philanthropists to let loose of those euros to help the people, inside is very special for me. Y hubo un momento que fue el más especial. Comandante en jefe iba casi siempre cuando podía, pero fue bastantes veces. Además yo me acuerdo mi menú que yo había hecho. Y era la cena final en Belazarte, en Havana Vieja. Y el comandante Fidel asistió. Hubo ese momento en que estaba él, yo estaba al lado, y hacía falta terminar el cardiovascular de Villa Clara y el cardiovascular de Santiago de Cuba. Y era una cifra grande la que se necesitaba. Y él quería ver si se lograba esa cifra de todas maneras. A él se le ocurrió, sorpresivamente, sí, eso no estaba planificado. Mandó a buscar el sombrero de Compay II. Ya habían subastado todos los humidores. Fidel tenía al lado, sentado a Compay II. Fidel le hace así y dice, oye, Compay, tú eres un tipo muy famoso. Vamos a subastar tu sombrero. Le quita el sombrero, sube al escenario y dice, vamos a subastar el sombrero de Compay II. Y él mismo se levantó y fue allí al podio donde se hace la subasta y subastó el sombrero de Compay II. Y yo me quedé en el aire y digo, qué humanidad. Fue una cosa que surgió así, no prevista. Y él la sacó, como decimos los cubanos, debajo de la manga y dice, dame acá de sombrero, que te lo vamos a subastar. Y al final, que solo se logró lo que se quería, me dijo, bueno, yo puse mi granito de arena también. Muy bien, fue lo que más me marcó, yo siento. Me siento muy identificado y creo en lo que le digo, el tabaco ha sido el mejor embajador de Cuba. Gracias por ver el video. Porque ha sido una ventana abierta al mundo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.